¡Qué boneros boconeros! Bienvenidos una vez más a mi canal Bocón Cubano. Un canal donde cada semana vamos a compartirte historias y curiosidades de Cuba, los cubanos, nuestras culturas y costumbres. Yo soy Osvaldo y si no te has suscrito, acerere, métete en mi canal. Mira, hoy vamos a estar hablando sobre el erotismo, el arte erótico, qué diferencia es el arte erótico de la porn... ¿Eso se puede hacer en YouTube? Esto se va a poner feo. No, voces de la porn... No mames, güey. El hombre, a lo largo de toda su historia, ha intentado manifestar a través del arte, su manera de sentir sus vivencias. El erotismo y la sexualidad humana ha sido uno de los temas más recurrentes a lo largo de toda la creación artística humana. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto. ¿Qué es el arte erótico? El arte erótico es un amplio campo de las artes visuales que generalmente representa la desnudez y o la actividad sexual humana para provocar una excitación. Si bien el erotismo, así como la representan al ser humano sexualmente activo, el erotismo deja más a la imaginación, propone más lo que representa. Mientras que es el hecho en sí, la cosa gráfica y real, duro y sin guantes en sí. Esa es la diferencia fundamental entre el erotismo que propone a la imaginación, que insinúa, que provoca los sentidos y el... ...que determina lo que es. Todo sabe. El arte erótico surgió con la humanidad misma, ya que la sexualidad como una actividad fundamental para la continuidad de la especie humana ha existido desde siempre. Por tanto y demás, no es de extrañar que en épocas muy antiguas, muy antiguas, se crearan deidades en función del erotismo y la sexualidad. Se crearan ritos en función de la fecundación, de la llegada de la primavera, del solsticio de verano. Juego con él. Ustedes se imaginan a nosotros los dos en cuero a la pelota, bailando alrededor de un falo o de un palo, que se le dé candela y que todo el mundo coja con todo el mundo y haga lo que quiera hacer y sea libre. Bueno, yo realmente no me imagino así, pero eso ha existido de toda la vida, de toda la vida. Lo que cuando llegó la iglesia cristiana, el cristianismo y toda su imposición de maneras de vivir, inevitablemente él se tomó a lo febre. Un poquito. Bastante. La verdad, las cosas como son. Existen varias muestras de homoerotismo. Mira para acá. Dentro del asterótico podemos encontrar nombres tan distinguidos como Ahora, alrededor del mundo se han establecido varias instituciones que resaltan el arte erótico, tales como El Museo del Patrimonio Erótico en Las Vegas, Estados Unidos El Museo de Arte Erótico del Mundo en Miami Beach, Estados Unidos El Museo Erótico de Barcelona en La Rambla, España El Love Museum en Seúl, Corea del Sur El Museo Camavijitra de Arte Erótico de Cian en Tailandia Y el Museo de Arte Erótico Americano en Bogotá, Colombia La cultura cubana también ha cogido en su seno al arte erótico Creadores de la talla de Servando Cabrera Moreno y Luis Aníbal Potosí Suárez en las artes plásticas Carlos Díaz en las artes escénicas, así como Ernesto Rojas Suárez en la literatura Han utilizado el erotismo como un recurso artístico y expresivo En la ciudad de Baracoa tengo conocimiento que se celebra un festival dedicado al arte erótico Déjanos saber en los comentarios si en tu ciudad también se celebra una actividad o festival parecido Pero, si solo crees que puedes tener contacto con el erotismo en la intimidad de tu alcoba O en una sala de exposición, en una sala de teatro o leyendo un libro, te equivocas Te invito a que recorras la ciudad con hombres más curiosos y entonces encontrarás Una mujer semidesnuda que monta un gallo soñada por Roberto Fabelo en la Plaza Vieja Un ángel caído frente al Salón Simón Bolívar en el Capitolio Banero El cual está custodiado por enormes esculturas que recuerdan al caminante la grandeza del trabajo y la virtud ¿Sabes dónde se encuentra esta escultura? ¿Conoces su nombre e historia? Esperamos tu respuesta en los comentarios Oye boconero, pero si tú quieres saber cómo se mueve el arte erótico y el erotismo en las redes sociales en la Cuba de ahora mismo No te puedes perder el video de la semana próxima Óyeme, vamos a tener un invitado ligerito, ligerito de ropa Ah, ¿no te has enterado? Es ahí caballero con el bocon cubano Sí, estaremos en su programa dentro de poco Y entonces nada, estaremos hablando sobre fotografía, sobre el erotismo, sobre el nubismo Todo este programa y este proyecto que vengo desarrollando desde hace ya un tiempo Para crear conciencia, para crear el gusto, para crear sobre todo una cultura Sobre todo este movimiento que a nuestro país le hace falta ¿Quién más? Estamos hablando de erotismo y nubismo con Oscar Coro Libera tu mente Bueno boconeros, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado y si fue así, por favor, comparte No seas tacaña, tú reparte No seas tacaño, tú reparte a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, al perro, al vecino, a quien sea Para que juntos crezcamos en esta familia boconera También te voy a pedir, por favor, que dejes en tu comentario si conoces alguna otra manifestación de arte erótico en Cuba Y por supuesto, nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Los quiero! Que nos dejen en un comentario si que otros nos dejen en un comentario que otras cosas sabes sobre Bueno boconeros, esto ha sido todo por el video de hoy Bueno boconeros, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado y si fue así, por favor, comparte el video Compártelo con tu amigo, con tu vecino, con tu marido, con quien tú quieras Compártelo con tu amigo, con tu madre, con tu madre, con tu madre, con tu madre, con tu madre